Don Miguel, pues buenas tardes, que nos pudiera platicar acerca de los procedimientos para la seguridad de los pirotécnicos. Bien, los procedimientos son muy simples. Esta es un área de polvorines que iniciamos con el procedimiento del taller. Para entrar las personas al taller tienen que estar altamente capacitadas para manejar lo que ellos saben, lo que comprende a pólvora y a artificios pirotécnicos. La logística de cómo acomodar un taller, estamos viendo aquí a un costado mío, un polvorín. Es un tipo de almacenamiento donde en los talleres se ingresa lo que ya está fabricado. Los polvorines tienen que contar con un equipo de zapa. El equipo de zapa consta de hacha, pico y pala visibles. Tienen que tener un punto de reunión, una caseta de vigilancia y de estatizador de corriente y sus respectivos distinguidores. Todas las competencias es lo que deben de tener, más aparte de las capacitaciones de los pirotécnicos. Las distancias son las reglamentarias activadas por la Secretaría de Defensa Nacional, donde te establece, y es una norma oficial internacional, de la capacidad de los polvorines es de 35 metros uno del otro, tanto materia prima como producto terminado, y a 40 metros del taller de trabajo. También si nos platica de los procesos de la pirotécnica que se hace aquí, ¿cuáles son como los procesos? Algo muy general. Aquí es una fábrica de artificios donde hacen castillería, crisantemos, y todo lo relacionado para activarlo por puros profesionales. Los pirotécnicos aquí trabajando se encargan de llevar los eventos a donde se los pidan. Aquí no se venden productos al público para llevar, porque no está catalogado como juguetería pirotécnica. Esta es pirotecnia ya profesional. Este es barro, esta es la herramienta que se utiliza para hacer el orificio de un respiradero del juguete. Y ahí queda el orificio. Y ya el siguiente proceso es con la pólvora. ¿Quieres Paco que lo quemen? Ah va. Para que vean. Es esto mismo.